Gozalo con la original Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro si es la casa de Fernando Oiga compadre vaya cerveza destapando Preparen la comida que la gente está llegando Gozalo Julio Niño La fiesta ya se prendió y ya esta orquesta está sonando En la casa de Fernando nos estamos amañando María Eugenia que pasó porque caí no está llorando Ya son cerca de las doce que nos vayan a gozando Sírvame otro traguerrón que ahora si estamos gozando Y preparen las hallacas pa' poder seguir bailando Yo ya me voy, dame el traguito del estribo Y que ponga las espermas pa' cantarla en el camino Si no hay problema, venga se alcanza de Fernando Aquel próximo domingo lo estaremos esperando Fernando se va a arruinar 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 ¡Oyeme Jair Trujillo! ¡Ingeniero! Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar